Marta Marta Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo Sin saber por qué No le dieron ni las gracias Porque estaba sin contrato Aquella misma tarde Fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe Ni un minuto más Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos La policía fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo Y de Guille y los demás Ya no sé nada Son mis amigos Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos En la calle pasamos las horas Son mis amigos Son mis amigos Por encima de todas las cosas Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos las sensaciones que no ocupen en tu vida, malas pasiones. De esas preguntas que te haces sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a correr, muchas cosas buenas y malas el día es bien. Que tu futuro se formó a base de decisiones y queremos alegrarte con estas canciones. Y ahí estás tú. Tú. Y ahí estás tú. Tú. Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta bailar. Tú. Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar, o que yo canto porque así se puede bailar. Tú. Y ahí estás tú. Y a mí me gusta cómo bailas. Tú. Tú bailas, tú bailas. Y ahí estás tú. Y a mí me gusta cómo te mueves. Tú. Tú. Tú bailas, tú bailas. Tú bailas. Y ahí estás tú. Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por la noche cuando el sol se corte Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por los pobres que temprano se levantan Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta ¿Dónde estás tú? Tú, que a mí me gustan cómo bailar Tú, tú a bailar, tú a bailar Y ella estás tú, que a mí me gustan cómo se mueve Tú, tú a bailar, tú a bailar Tú, tú a bailar, tú a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 No lo dudas y emprenda el vol. Aquí tienes el nuevo deseo. Camina. Camina lluny. Camina como quien quiere saberlo todo. Camina hasta que te acercas. Camina.